¡Es mía, chiquita! ¡No seas maleducada! ¡Dame la cámara! ¡Es mía! ¿Usted me lo comprueba? ¿Qué va a hacer con mis regalos? Querida, antes de dártelos a vos, prefiero tirárselos a los chanchos. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué paz que hay en este cuarto! ¡Ah! ¡Ahora me va a escuchar! ¡Eso está loca! ¿Cómo vas a entrar así a mi cuarto, maleducada? ¡Ah, maleducada! Prefiero ser una maleducada y una bruja arpía como usted. ¿Pero qué? ¿Te volviste loca vos? ¡Me volví loca! Y la voy a defender a mi piojita como sea. No la voy a volver a tratar mal, se lo prometo. ¡Por favor! ¿Qué son estos gritos? Nada, Federico. Nada. Es esta chica que entró a agredirme. Yo no le hice absolutamente nada. ¡Ay, no me hizo nada! Pregúntale a su madrinita buena ¿Qué fue lo que le hizo a Robertita que volvió llorando del paseo? Sí, eso. Simplemente te quiero recordar que Roberta se portó bastante mal durante el paseo. ¿Qué pudo haber hecho Roberto? Una chiquita tan chiquitita. No es nada, chiquitita. Habló mal de Delfina. Yo no lo voy a permitir por más que estemos distanciados. Momentáneamente. En cuanto a vos, te voy a pedir que por favor recuerdes que a las criaturas hay que tenerles paciencia. No importa lo que digan o lo que hagan. Es que me sacó de quicio la chiquita. ¿Qué voy a hacer, Federico? Realmente, ¿sabes lo que es que me hable mal de Delfinita? Con lo mal que está mi chiquita. Si ya me retó todo lo que me tenía que retar, me voy a ir a la mesa. Sí, sí.